Es importante que esté unos días sin hablar. Doctor Cummings. Doctor Cummings, no olvide el origen de la herida. Él fue atacado. Lo siento, yo creí que... Por favor. ...que fue un accidente. Por favor, señora Lewis. Recogimos a un maníaco. Señora Lewis. Él causó el accidente. ¿Dónde está él? Me temo que yo no sé nada de eso. Lo siento, doctor. Quiero saber qué fue de él. El doctor Cummings operó a su marido, señora Lewis, y no está enterado de los detalles del accidente. Pero el origen de las heridas. Y él está muy ocupado. Escuche, hermana. Creo que sería necesario que... Por supuesto que no.